¿Cómo elegir una caldera de gas y los factores a tener en cuenta? Hola, soy Walter. Y hoy vamos a hablar de cómo elegir una caldera de gas y los factores a tener en cuenta. ¿Qué potencia necesitamos para una caldera? Debes tener en cuenta, primero, la ubicación geográfica de la vivienda. Debes considerar que la temperatura exterior condiciona el funcionamiento de la calefacción. La cantidad de baños que posee la vivienda y habitantes que van a hacer uso de ella. También los metros cuadrados de la misma. Para una vivienda tipo, con un baño o un baño y un aseo, se recomienda una caldera de 25 kilovatios. Para una vivienda con dos baños, el cual se utilizarán simultáneamente, se recomienda una caldera de 30 kilovatios. Y para una vivienda de más de 300 metros cuadrados, con un uso intensivo de agua caliente sanitaria, se recomiendan calderas de 35 kilovatios o más, inclusive con acumuladores de agua, cuyo caudal depende del uso intensivo de agua caliente. Por normativa, actualmente, las calderas tienen que ser de eficiencia energética. Por lo tanto, por normativa, hay que colocar calderas de condensación, que tienen un consumo 30% inferior a las calderas convencionales, con muy baja emisión de gases como CO2. En la plataforma, tenemos calderas de todas las marcas y que cumplen las normativas ERP y con la etiqueta energética ELD. En la etiqueta energética ELD encontrarás marca y modelo de la caldera, la clasificación energética en calefacción, la cual va desde A++ hasta la letra G, en agua caliente sanitaria, con, depende de la intensidad y el flujo de agua que se necesiten, desde la M, L o X, o XL, otros aspectos a tener en cuenta. El tamaño. Existen calderas súper compactas, ideales para colocar en sitios reducidos. También hay sistemas de control que hacen que la caldera se adapte al sistema que necesitamos en ese momento en la instalación. Hay calderas que vienen con microacumulación, que es un pequeño depósito de agua, el cual se mantiene siempre caliente y hace que tengamos un agua caliente muy confortable en el momento de abrir el grifo, aunque se esté utilizando una ducha en ese mismo momento. Hay calderas que incorporan mando a distancia y displays digitales que hacen muy fácil su programación. En la plataforma de la construcción tenemos una gran variedad de calderas de todas las marcas. Todas nuestras calderas vienen con su plantilla de instalación y su evacuación de humos. Tenemos todo el material necesario para una correcta instalación. Tenemos tatos, tubos de evacuación, etc. Te asesoraremos y te daremos la mejor solución para la obra y para la reforma de tu cliente. Siempre con un trato personalizado y profesional. Si te ha gustado el video, dale a un me gusta y síguenos en nuestro canal de YouTube de la Plataforma de la Construcción. ¡Gracias!